hola a todos aquí mister jonathan y bienvenidos a kirb64 y nos vamos a chivestart otra vez y si ya son tres capítulos en chivestart y si ya hemos completado todo de casi todo todos hemos completado todos los niveles que hemos pasado con los fragmentos de los cristales y ahora vamos al cuarto a la cuarta etapa qué es nada más y nada menos que una fábrica si se ve en el fondo que es una fábrica y bueno eso es el vídeo si me hubiera hecho daño antes pero nada y bajamos bueno para el primer fragmento de cristal necesito el poder de la tierra para este fragmento que ven ahí necesito el poder de la tierra y el de los pinchos vamos el taladro vamos a ver si en esta zona hay una bueno vemos veo una piedra pero no veo los pinchos así que nada ni modo mejor no pasan me paso de este cristal por ahora y aquí está el rey de rey de de que diga y ahora ups bueno eso me pasa por lento con el rey de de no puedo absorber nadie a nadie y si se preguntarán si lo que necesito son los pinchos y la roca porque pilló el boomerang digo el cuchillo bueno sí o no que se parece un boomerang bueno se preguntarán porque pilló el cuchillo antes de que la piedra y los pinchos bueno está bien estaba bien claro está clarísimo que no se podía conseguir los pinchos en la primera parte de la fábrica y por cierto ese martillo que ven ahí no es martillo el rey de 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 si no hace martillo con esas especies de gafas de color azul con un marco naranja por así decirlo este martillo da un instaquil pues casi le doy bueno ya le di le alcancé y vamos a correr antes que me pille el martillo y pasamos de la parte del de 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 el rey de de nos tira de ahí y como ven se cierra a esta parte y aquí no sé que se ve como un hipopótamo que ahora que quiero decir bueno en fin bueno voy a ver si hay pinchos acá en esta zona si no entonces y yo la piedra y medio y vuelvo ha empezado de nuevo para así poder conseguir el primer fragmento de cristal si al fin lo dije bien fragmento de cristal en lugar de un cristal o la gema que lo he dicho en anteriores ocasiones tenemos un gato negro en el fondo y una especie de bruja extraña por ah uy casi me lo casi lo paso por alto y listo casi me paso por alto este rayo el cual si para esto lo necesito para destruir la jaula con la con el láser con las con el bastón láser y mira que me dan ni obras y bueno una vez que se devuelva me lo cargo es cuestión de paciencia y listo y para quitarnos esas espadas láser hundimos hundo abajo hay que hundir abajo para deshacernos de la espada y así poder flotar uy por poco caigo a la lava y eso sería insta kill sería una muerte instantánea y vámonos toma y aquí va los nudos que pueden aplastar a uno y listo bueno hay que tener un timing un buen timing para poder refugiarse de esas cosas y me paso por acá salto y uy se estuvo cerca ha sido muy arriesgado lo tengo que admitir ha sido arriesgado de mi parte pero vale la pena esos riesgos hay que cuidar hay que movernos me muevo y ya me salvé pero no por ahora me salvé y me refugio por acá sin prisa pero sin pausa wow dos de un solo salto y y ahora bueno tengo que primero deshacerme ese bueno no voy a sacar la espada láser porque eso sería un suicidio y por cierto esos 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 cosas que ven ahí esas cosas pueden hacer daño si hace contacto con la pared pueden hacer insta kill saltamos y conseguimos el cristal y hay que ser rápidos si eso es perfecto y bueno recibimos algo de daño serio ah claro primero había que devolverme y tenemos el magnetismo bueno si mejor este poder bueno piedras bueno acabo de recibir daño si me estoy pasando de los sándwiches estoy consciente de ello pero o los sándwiches o o la supervivencia esa es una es una elección difícil que es una decisión difícil bueno en fin bueno aunque sea con la con el ah claro esos bichos me quitan esa habilidad y listo ya tenemos el poder y ya pasamos y listo ya estamos completitos y si nos faltaría un cristal un fragmento de cristal que es el primero pero no tenía las habilidades necesarias para esto para conseguirlo y ahora vamos con el jefe con el boss que es un robot un robot cohete un cohete más bien bueno bueno le vamos dándole puz bueno al ejecutarlo no me da tiempo de agacharme y bueno es cuestión es cuestión de reflejos salto bueno no sé por qué no le dio la verdad pero pero bueno y listo esquivamos y le damos y ahora llega segunda fase que es una especie de nave espacial no no me sirve este poder no me sirve y listo a eso le llamo yo un buen combo y por cierto hay que cuidarnos tanto del los misiles del torpedo este como del de las pinzas con formas de tijeras y también de chocarnos con el enemigo y destruimos la nave espacial y con eso bueno todos los jefes que nos hemos enfrentado estaban influenciados por la por la materia oscura lo cual los hacían malvados vamos a ver a que si no nos vamos oh oh el planet triple star como que estaba contaminado y el grupo ya se decide ya están determinados a ir oh y Kirby se atravesó se cayó y los demás como que se pasaron de él saltaron por encima de él y estamos en triple star y lo vamos a dejar por ahí y eso es todo no se olviden de darle like si les ha gustado este video tampoco se olviden suscribirse si todavía no lo están y tampoco se olviden activar la campanita tampoco se olviden seguirme por las redes sociales y por qué no un iniciar la comunidad de discord y con esto me despido nos vemos la próxima a la misma hora y en el mismo canal sal ¡Gracias!